El estado de Texas ha respondido a acusaciones diciendo que no es responsable de la muerte de una mujer y dos niños migrantes que se ahogaron en el Río Grande el viernes por la noche. Por su parte, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, una agencia federal, acusó a agentes del Departamento Militar de Texas de impedirles realizar una operación de rescate que pudo haber salvado esas vidas. En un comunicado realizado el domingo en la noche, Texas dijo que la mujer y los dos niños ya se habían ahogado cuando elementos de la Patrulla Fronteriza tuvieron contacto con ellos. Sin embargo, Texas no negó que estaba bloqueando a la Patrulla Fronteriza en el parque de 47 acres de la que Abbott tomó control mediante una orden de emergencia la semana pasada para disuadir el cruce de migrantes. Los ahogamientos ocurren en cuestión de minutos y la Patrulla Fronteriza dice que sin acceso al parque tenían pocas opciones, ya que el parque tiene la única rampa para botes en la zona y no tuvieron ninguna comunicación directa con los funcionarios estatales. La administración de Biden le ha dado a Texas hasta el fin del miércoles para darle acceso al área a la Patrulla Fronteriza. Si Texas no cumple, enfrentaría una tercera demanda de parte del gobierno de Biden por las políticas fronterizas del gobernador Abbott.